¡Pues papá, yo no soy su papá! ¡Allá en la WAN! Porque vamos a comenzar con esta guerra del gateo. Comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vemos que en las 3 se intentan su carrera! Si este video ha llegado a 100.000 likes, vamos a hacer 24 horas diciéndole que sí a todo a Javi. La Tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcado. Solo tendréis una oportunidad. ¡No falléis! Comprá tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. ¿Qué estás haciendo, Marco? Ah, es un jugo. Lo que pasa es que se te va enciendo y tengo que aprovecharlo. No, tú no sabes lo que me pasó. Las coloridas me pidieron comprar las martes. ¿Así se me olvidé? ¿Para dónde las voy a conseguir? ¿Baby, me regalas un poquito, por favor? Dale, bueno. Claro que sí. Ayúdame a servirlo acá, por favor. Ya va. Ya va. Cálmate, Javi. Me van a matar, me van a matar. Y ahorita no hay dos mil señores que me contienen para las malteadas. Ah, ¿tú vas para casa de las coloridas? Sí, sí, ya voy para allá. Ay, Dios mío. Me van a matar. Ellas son bravísimas, si tú las vieras. No, no, tú cantas muy bien la canción de la intro. Yo sé, yo sé. Co-coloridas. ¿Hay algo que me tengas que decir del jugo? No, 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 nada. A ver, pásame. Pómela acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Adelante, yo no me acuerdo qué era. Cinco minutos después. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Bueno, coloridos, hoy vamos a grabar un video de retos extremos. Adivinen con quién. Con Javier Ramírez para que no te inspires. Maravilloso, es genial, sí. Pero Javi se está demorando mucho, chicas. Ya se le está pegando el vicio de mi querida mía de regar tarde. Sí. Oigan, qué exagerada. Claro que no, yo lo llevo tarde. Bueno, eso es correcto. Ay, mía. Yo no dudo que tú llegues tarde, por eso voy a defender a Javi porque la mandamos a traer unas malteadas y debe estar embolatado con él. Ay, eso es favoritismo. Favoritismo. Seguro es él. Favoritante. Voy a abrir, Poli. ¡Malteada! Sí, sí. De chocolate. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico! ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué es esto? Te ves muy incomodante. Incomodante, pero delicioso. Hoy voy a traer unas bebidas de amor a marquesa. ¡Chicas ricas! No sabes. Hola, mi hermana. Hola, Javi. ¿Qué navias? ¡Colorizas! 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 por traernos esto, Javi. Uy, sí, qué rico. Lo tenía listo desde ayer, lo metí en la nevera, espero que sea. Eso es repugnante. Pero como ustedes venían, yo me tomé todo a pecho. Yo dije, ay, niño, es lo que sea. Lo que sea. Uy, Javi, pues era súper rico, ¿de qué es? No, de mora, de mora. Lo que pasa es que le puse el marqués ahí como para hacer un chistecito, pero es de morita. Es mora tropical de amor. Un amor hasta allá. Sí. Gracias. Bueno, Javi, nos debías a estar maltiradas después de la broma del payaso que fue intenar. Ay, sí, no te ríes, esa broma se me salió todo en las manos, chicas. Yo sé que ustedes saben perdonar. No. No, pero ¿sabes qué? Si fuera tú, yo dormiría con los ojos abiertos. Ay, no, ya te vas a poner pesada, Poli, tú siempre me das miedo. Tengo miedo. Lo que tú no sabes, Javi, es que por este pequeño detallito empezaste la broma con la reina. Ay, no, pues, qué miedo, yo no les tengo miedo a unas colorías ahí X. ¿Qué? Sí, claro, la guerra es la broma. Sí, y ahora en adelante guerra entre Javi y las colorías. Qué bueno. Unos minutos más tarde. Está súper rico. Este hue está deliciosísimo. Este Javi es un amor. Uy, sí, lo que más me gusta es que no tiene esto. Sí, ya me lo voy a quedar. Está delicioso. No sé por qué tengo tanto suerte, chicas. Sí, ¿verdad? Yo también, sino pero ¿por qué no hay estocada? Yo no le daría nada. No, 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 no. Se haría rápido para poder ir a verlo de esto. Ay, no. Niñas, ¿por qué se pusieron pijamas? Bueno, te digo que vamos a hacer pijamadas, pero como es el video. Niñas, ¿qué fue lo que pasó? Me están haciendo una broma. Ay, no pues. Entonces yo también me duermo entonces. Niñas, ¡focus! ¡Pues papá, yo no soy su papá! ¡Ay, ya, en la hoa! ¡Ay, ya, en la hoa! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Las viejas ya parecen actuando como un niño de un año. No, tres años. Yo llevo aquí tres años. No, eso está rarísimo. ¿Qué les pasa, niñas? Usted sí tiene hambre, coma, niña. Necesito comida. ¿Qué es eso? ¡Ay, ya! ¡Ay! Eso dolió mucho. ¿Ustedes ven la restauración de una broma? No les voy a prestar atención. No, mía, 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 mía. Bueno, ya vamos a dejar el monstruo, ¿qué? ¡Monstruo! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este show? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a llamar a tus amigas. ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, no, niñas, ya! ¡Puaren, por favor, stop! ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Me apagas a tocar su celular? ¿Por qué llamas a mi exnovio? No, es que a un exnovio no se le llama, no se le habla, uno no es amigo de los exnovios. ¡Hambre! ¡Hambre! ¿Sí, hambre? ¿O sea que ustedes son bebés? Sí, de tres años. No, yo tengo... Yo estoy ganando porque yo tengo tres. Bueno, pues aprovechemos que ustedes son unas bebés. Escúchame, a los adultos no se les interrumpen. Vamos a aprovechar que ustedes son unos bebés y las voy a poner a enviar a mostrar sus poderes bebésásticos. ¡Ataquemos! ¡Me alambre! Esa niña tiene mucha comida. Si ustedes quieren comer, pues tienen que ganarse una competencia de comida. Sencillo, chicas. Que gane el mejor. No tengo hijos yo. Todavía me va a cantar con ustedes. Que alguien me ayude. ¡Ay, ya! ¡Ame, ame! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo siento que la única forma de comprar a los niños es con juguetes. ¡Voy por juguetes! Minutos después... ¡Sí! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Miren, mis niñas! ¡Les traen juguetes! ¡A los niños les gustan los juguetes! ¡Poy, po, po! ¡Gracias por ser tan divino! ¡Lo que alcancen! ¡Los días con niños! ¿Qué piensas? ¡Acabina! ¿Qué les pasa? ¡Bienvenidos a este nuevo video! El día de hoy presentamos las olimpiadas! Baby Colors Eso es increíble Vamos a presentar a nuestros participantes Por aquí tenemos a Por aquí tenemos a Por aquí tenemos a Este es mi unicornio Soperto es mi mejor amigo Más participantes llegan Tenemos a Sony ¿Por qué sony? ¿Por qué tienes el cabello rosa? ¿Por qué hay ese aparato allá? ¿Por qué hay esa luz? ¿Por qué tienes esto? Fuertes declaraciones Por aquí tenemos a Lila Bueno, escuchenme chicas Porque les voy a mostrar el premio Que ustedes se van a llevar Si se ganan las Baby Colors Ahorita monita Van a tener que pasar todas las pruebas Si quieren ganar este super premio Y la primera competencia es Gateame esta La primera bebé que logre llegar a la bandera Será la ganadora Comencemos Ahora sí mis babies Alístenes se van a ver Y las chupetas Porque vamos a comenzar Con esta guerra del gateo Comenzamos a la una A las dos Y a las tres Vemos que las bebés Intientan su carrera Vemos que Sony Es una verde Alicadora Vemos que el niño Sentía el espíritu Con llanto ¿Qué pasa con Poli? Poli pierde el rumbo Se va por otro lado Y la ganadora es Sígueme, sígueme Vamos a hablar con esta participante ¿Qué pasó? Mi hermosa Poli Ay, ay, ay Ella dice que no entendió la competencia Pero esa no es excusa Porque ya no te vas a ganar Pero igual puedes seguir participando Suerte en la próxima querida Ay, Alina Un minuto después Me encantó este regateo Vamos a mencionar a la ganadora Que fue Lila Sí Una hermosa bebé ágil Que sabe de dónde viene Y para dónde va el pañal Ahora vamos con nuestra siguiente ronda La siguiente ronda se llama Agarra al petero Aquí ellos van a tener que agarrar con su boca muchos chupos Ay, ¿en serio? Ese huevo no me gusta Yo quiero jugar en la cocinita Mira, Sony Perdóname que te lo diga Pero antes no te guste nada No Si quieren otro video Yo les cocino Vamos a la cocinita Mejor dicho Si este video Llegaba a 100.000 likes Vamos a hacer 24 horas Diciéndole que sí A todo a Javi No Vamos con la siguiente ronda Y caminen para el parque Un arco iris después Comenzamos Con la segunda ronda Nuestras participantes Ya tienen Todo listo Y lo único que nos queda Tras comenzar ¿Qué bebé ganará? ¿Qué bebé se rendirá? ¿Cuál será el regateo de este juego? Vamos a comenzar A la una A las dos Y a las tres Vamos mis bebés Parece que se estuvieran ahogando Pero no Parece que estuvieran comiendo Pero no ¿Qué será? Un pájaro Un bebé Una colonida Puras bebés Luchando por salir adelante Por mostrarle al mundo Que un bebé también puede conquistar Los corazones del público Vamos, vamos Temos un poco de desasierto En decisiones de algunos bebés ¿Cuántos bebés? Tengo ayuda Vamos ahora a decir La ganadora Y la ganadora del juego es Lila Bueno, que no voten eso en el parque Que nos toca limpiadoras ¡Qué lío! ¡Este es mío! 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 ¡Que ni una ni de la mano ni de la otra! ¡Se me calman! ¡Este es mío! La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena ¿Qué no? ¡Rapa! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no está ella? Me faltó una niña Uno, dos, tres ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? ¡Ay no! Para mí los delen Y el C.O.F. ¡Ay! ¡Le pegó! ¡Eso sí duele! Le pegó su mano tan soy derecho ¿Dónde está la otra niña? ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Mía! ¡Mía! ¿Dónde estás? ¿A dónde? ¿Se fue? Si yo fuera un bebé ¿Dónde me escondería? ¿Qué hice para no merecer esto? Hola Jotica hermoso ¿Cómo estás? Bien Baby Necesito que me ayudes En una crisis existencial terrible ¿Qué pasó? Cuéntame Baby Es una crisis Mejor dicho que me tiene nervioso ¿Por qué? Porque se me perdió ¡Mía! Y no sé dónde está ¿Cómo que se ha perdido? ¿A dónde se fue? Yo no me lo creo No sé No sé ¿Y cómo hago para encontrarla? Bueno Si quieres Yo voy para allá De una vez No, no, no vengas No me estás ayudando en nada Chao ¡Adiós! Este man Me estresa ¿Y ustedes qué hacen acá? ¡Pero un helado! ¡Eso! ¡Helado! A los bebés Les gustan los helados ¡Sí helado! ¡Sí helado! ¡Sí helado! ¡Sí helado! ¡Sí helado! Yo no soy un helado Vamos por un helado ¡Ay! Ahí está la niña No pasó nada Las quedo a todas así Que las vea Por favor Y usted para el piso Por favor A gatear ¡Está sucia! Todas gatean ¡Está sucia! ¡Ay papá! ¡Grosera! No te vuelvo a dejar salir Si vuelves a hacer eso Porque estás cochina Y porque estás sucia ¡Eso fue asqueroso! ¡Helado! ¡Quiero un olor! ¡Papá! ¡Comía! ¡Comía! ¡Ay comida! ¿Quieren almorzar? ¡Sí! Bueno camine A la casa Más tarde Ay no Ser padre definitivamente Es una bendición No hay nada mejor Que limpiar a tus niñas A ver No se me vuelve a ensuciar Así No hace un favor Quieta con el primo ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Bueno Cojan sus compotas por favor Y coman Yo sí puedo comer sola Porque soy una niña grande ¿Es verdad? Eso Síganle el ejemplo De la niña ¡Mira! Lila ya se acabó la compota ¡Ay qué delicia! ¡Uy! ¡Soy sobrí pulmón! ¡Dévenla termina! ¡Sí! ¡Quiero otra! ¡Esta niña come mucho! ¿Ustedes pueden acostumbrarse a comer así? ¡Quiero otra compota! ¡Ya no tengo más! ¿Qué les parece Si hacemos un reto Aprovechando que ustedes Están muy emocionadas Con las compotadas ¡Me hice popó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cambiar el pañal! Haremos un reto De cambiar el pañal Con nuestras dos finalistas Soni y Lila Porque ustedes Mis chiquinenas Ya salieron Perdimos Pero pueden almorzar Tranquilas ¿Les parece? ¡Javi! ¡Cambiar el popó! ¡Vamos con el siguiente reto! ¡Cambiar el pañal! ¡Papó! 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 ¡Cambiar el pañal! ¡Guácalo! ¡Ay qué blando eres popó! ¡Sigamos! ¡Y yo también hice popó! ¿Y me vas a cambiar el pañal acá? ¡Claro que no! ¡No lo haré! Vamos a comenzar con el reto Y lo que vamos a hacer es que yo le voy a pasar el pañal a cada una Hago el conteo con la bandera Y la última que llegue allá y se lo ponga a pierna La primera que llegue allá y se lo ponga a ganar ¿Listo? ¡Yo no me sé cambiar el pañal! ¡Pues la primera! ¡Tampoco! Aquí les paso su pañal Cóganlo niñas Y cuando yo haga el bandereo Ahí empiece el listo ¿Qué es bandereo? Tienen que correr al cuarto gateando lo que sea Pero correr al cuarto y se lo ponen a la una A las dos y a las tres ¡Ya! ¡Vamos chicas! ¿Algunos centímetros más tarde? Por haberse puesto el pañal por fuera Por no seguir las reglas como son Mi hermosa Sony queda en segundo lugar Eso quiere decir que nuestra ganadora es ¡Lila! ¡Bien! Este premio es mío ¡Tarán! ¡Ay! ¡Yo la quiero! Se les da bien muy bien Pero yo la comparto con ustedes Sí, compartan chicas Bueno, ahora sí se me salen acá que voy a ordenar ¡Mami no me parece! ¡Mapache! 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 ¡Mapache qué porquería! ¡Mapache qué porquería! ¡Mami! ¡Dale un tetero para que se calmen! ¡Rápido Tyrone! ¡Mami! ¡Juero es que se calmen! ¡Corre Eddy! ¡Corre! ¡Mami! ¡Se acuerdan! ¡Mami! ¡Perfecto! Ya voy mis niñas ¡Ya voy! ¡Ya voy! No no peleen No peleen ¡No peleen! ¡Miren mis niñas! Aquí les tengo, sus teteros, es con baja de almendras, tómensela toda, les voy a poner una película, vamos Un minuto después Eso, ensaladas ahí, las voy a robar para las niñas, juntitas, juntitas Eso es mi cobija y yo no la quiero prestar Eso Que no la quiero prestar Baja de almendras, tómensela Baja de almendras Comparte Ay no mames Es que esa película no me gusta No, yo quiero ver Dory Story Yo, Dora Van a ver la pantera rosa y junto Yo quiero ver la pantera negra Dice, miren, 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 hermosa Dory Story Ay, que hora es No lo sé. Ya se enoja aquí. No lo sé. ¿Y esto qué? ¿Y estos teteros qué? No sé. ¡Tengo una Barbie! ¿Ahora te gustan las muñecas? Espérate, ¿qué te pasó? No sé, porque tengo papelillos en la cabeza. Yo tengo un cabello. ¿Javi? Bueno, ¿qué? ¿Ustedes ya van a crecer? ¿O me tengo que contratarles una niñera? ¿Por qué dices eso? Dime por qué. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Una fiesta loquísima? No. ¿Para veros? No sé, chicos. Ustedes empezaron a actuar extraño. Eran bebés. Amo a los bebés. Actuaban como bebés y me tocó cuidarlas por 24 horas. ¿En serio? ¿Y no lo grabaste? ¡Claro! Todo quedó grabado. Después se los muestro. Ay, chica. Algo metí. ¿Por qué tengo pañal? ¡No voy a grabar! ¡No, por Dios! ¡Ay! Están bien. Están bien. ¿Quién se hizo popó? ¡Ay! ¡Qué asco! Ay, pero hoy te doy la buena noticia de que ya somos adultas, aunque no lo parezca. Ay, no. Qué alivio, chicas. Pero definitivamente con ustedes entendí que debemos ser muy cuidadosos con nuestros familiares más pequeños. Porque un niño es muy frágil. Se puede perder, puede comer mal, puede hacer travesuras. Por eso tenemos que cuidarlos muy bien. Es cierto. Es verdad. Esa fue... La nota colorida. ¡Sí! Así que si tu día está gris, suscríbete y ya no hablo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. ¡Y colorín, colorín! ¡Es el video que voy a subir!